LOL es el programa que siempre es tendencia, divierte, desafía los confines de la comedia, es libre de censura y lleva la creatividad y la imaginación al límite. Luego de recorrer el mundo, llega por primera vez a Colombia, estamos aquí en el lanzamiento. ¿Qué tal estuvo? Acompáñenme. Se acabó la guachanfita, hagan sus apuestas, a reír en serio. Todos ellos hicieron lo que a mí me encantó, tomaron un riesgo, se botaron al vacío, fueron profundamente valientes. Y ellos me hicieron, quiero presentarles... ¡Sol! ¡Gerioto! ¡Galantillo! ¡La reina de Spincar, Diana Belmonte! ¡Fres, con el reto! ¡Sin filtros, Geret Semillano! ¡El señor Manolo Zúñiga, de Diana Viviente! ¡Y para completarles la palabra de dementes, con el cabelo! ¡Sí señor! ¡Espectantes! ¡Venga! 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 Antes de conocer detalles del programa nos mostraron varios juegos que veremos en esta temporada y en los que pudimos apreciar algunas de sus habilidades en improvisación. Desde el circo de los hermanos Huasca y después Martín y Gaspelote Avisano. Cuando es impresionante la forma como estos acróbatas están formando una pirámide mayor que la de DMG. Escuchemos que ellos están diciendo el sobrino de Francia. La montaña rusa suena aterradoramente. Y hay un viejito vomitando en esa montaña rusa. Acá que sí. Y es una de las experiencias más bonitas que he tenido como trabajador de la televisión. La clave de este experimento es no reírse durante seis horas. O sea, quien haga reír a los demás le llevará el primer trofeo de la primera temporada de LOL Colón. Fue reto más grande para mí porque no quería, quería que tenga esa esencia, esa cultura. Era muy importante tener este elengo de humoristas, los mejores de mi país. Primero que se quise estar muy feliz. Por otro lado, se quiera mucho muy grande porque LOL no solo es un programa de comedias, sino un experimento, un laboratorio social. Bueno, llegar a la casa, llegar a un máster, aquí son, no les miento, de esa esquina a esta esquina son tres, cuatro filas. ¿Cuántas personas hay? En el control tenemos como 40 personas, pero en total como 500 personas trabajan en este programa. ¿Cómo? Esa es tu. Y ya va a ver a escritores, a productores, todos, como 500 personas. A las seis horas sales como si hubieras vivido la pesadilla más loca de tu vida. Es obviamente, eso es un fuerte cambio en partido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Joli! Yo ya no podía casi ni mirarlo. Me gusta eso. Se va a reír. Estoy dispuesto a todo lo que tenga que hacer para ganar. Pues para nosotros era muy importante que hubiera una representación del país. O sea, eso lo iba a hacer muy colombiano. Colombia, diferente a la diferencia quizás de otros países de Latinoamericanos, tiene regiones muy importantes. Y por eso, digamos, a la hora de hacer el casting, queríamos que hubiera gente de la costa, del Pacífico, de Bogotá, unos acentos diferentes, una manera de ver acentos diferentes. Y, pues, eso fue lo que hicimos. Una cosa que me parece muy importante que se me estaba olvidando es, yo trabajo con guiones. ¿Sí? Con la palabra, pero letra, mira, está escrita. Cámbito también. Tú eres la que aprueba o desaprueba cada cosa que está escrita. Y tú rompes todo eso. ¿Cómo es trabajar sin guiones? Bueno, ¿qué? Para el médico me acuerdo. Yo no trabajo sin guiones especialmente porque es ir en los momentos que están pasando todo. Hay veces que veo cuando estamos en edición y digo, ¿eso pasó? Es una locura cuando estamos en la casa, pero es lo máximo. Pienso que te da una adrenalina distinto de cuando estén haciendo con guiones porque es así. Y después te afino. Esto está muy interesante porque es algo que jamás se ha visto aquí en Colombia. Tenemos un nivel muy bacano en cuestión de comediantes y que se brinde esa oportunidad de mostrar el talento colombiano a un público global. Más de una carcajada. Mi favorito desde el inicio, Don Geyondo, Camilo Sánchez, Hassam y Papuchis. Dentro de esos me gustaría ver al gran ganador. Que nuestro humor aquí en Colombia está cogiendo cada vez más fuerza. Esto ha sido todo. Quiero que me digan en los comentarios cuál de los comediantes son sus favoritos. A quién les gustaría ver con ese premio. Aquí como siempre como la mejor información de la cultura y el entretenimiento. Yo soy Maritza Ariza, nos vemos en un próximo video. Hace reír sin reírse. ¿De qué murió Jack Sparrow? De un disparro. No, ya que lo saquen. Oh Dios. Yo soy Maritza Ariza, nos vemos en un próximo video.